Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video mío, en el cual le explicaré un malentendido por el cual se ha hecho toda una revuelca, ¿verdad?, hacia mi contra. Pues, todo empieza, ¿verdad?, pues con esta publicación que ahorita mismo estoy mostrando, este, donde, pues, en pocas palabras, este, habla sobre, ¿verdad?, la importancia de ser, pues, alguien, ¿verdad?, profesional, el estudio de la actuación y todo eso, ¿verdad? Eso explicaría, pero ya sería mucho texto y, pues, la verdad, ustedes lo pueden leer y, pues, van a entender que tiene razón en ese aspecto, ¿verdad? Yo no digo que esté mal, o sea, su argumento de sobre lo que es actuación y todo eso está bien y lo respeto, inclusive si no fuera así, pero en mi parecer está bien. Y, pues, aquí, ¿cuál es el detalle, pues?, en este caso, ¿verdad?, como pueden ver, esta es la típica imagen que están usando, ¿verdad?, para decir, ¿verdad?, o tirarme de hate, en este caso, donde, pues, aquí, como pueden ver, ¿verdad?, un tal Mike, este, comenzó a adular y, pues, hacerse sentir como alguien grandioso, ¿verdad?, de un actor de voz. Mírense, lo leo rápido, si quieren. Me dice, mi nombre es Mike, me dedico al fandom y el motivo por el que te mando este mensaje es para que renuncies a ser la voz de Shindo. No quiero que me malentiendas, digo esto de actor de voz, actor de voz. Es una tontería, pero bueno, luego le sigo, ¿verdad? Puede sonar extremo, pero ese personaje debía ser mi propiedad, yo mandé el fandom y todo eso, o sea, en pocas palabras está diciendo que es mejor, ¿verdad?, y que él es el que debería ser la voz de, en este, en este caso, de ese personaje, y se referma como un actor de voz a un actor de voz, o sea, es una tontería, ¿verdad?, pero yo no entraré en detalles de que si es una tontería o no, ¿verdad?, lo que hace él, está más claro que sí lo es, es ridículo lo que dice, ¿verdad?, y yo lo confirmo, y lo digo porque es verdad, o sea, inclusive si yo fuera, yo también pensaría lo mismo, pero obviamente no lo haría por lo mismo, o sea, a mí me daría tanta vergüenza decir algo, es que sí, que ni siquiera de broma lo diría, pero continuemos. Aquí es la cosa, ¿verdad?, que, pues, dijo malas palabras a la gente, este, en este caso, este actor de voz, la gente, pues, obviamente lo vio y, pues, se sintió mal, ¿verdad?, es entendible, lo entiendo, ¿verdad?, y, pues, aquí, ¿verdad?, después lo que sí, ¿verdad?, en este caso dice, sería una pena que alguien deje el fanu y los vaya a afunar, y digo, miren, se me cayó algo, nah, creo que no, bye, y en este caso, ¿verdad?, tú dices, bueno, entonces, este, en contraste al sujeto, ¿verdad?, lo tienes, aquí está, ¿verdad?, gracias, y, pues, entramos, ¿verdad?, para ver quién es, y, pues, en este caso, ¿verdad?, la gente, pues, que, pues, que se ofende y todo eso, ¿verdad?, y que, pues, quiere dejar su opinión, ¿verdad?, más que nada, su opinión, este va, ¿verdad?, independiente, si eres buena persona o mala, dejas tu opinión y todos tenemos el derecho de opinar, y aquí está el detalle, aquí entran, en este caso, en la página de Gotubunohanayome, espejo latino, ¿verdad?, nombre del que tiene la página, y, pues, aquí, ¿verdad?, obviamente, culpan a, en este caso, al Mike de, pues, decir eso, ¿verdad?, y la gente, obviamente, investigó, pues, al Mike, ¿verdad?, así en general, lo investigó así en general, y, pues, este encontraron, ¿verdad?, como es su voz y todo eso, y, pues, el men de la publicación, pues, este, pues, con tal de afunar a la persona, ¿verdad?, lo investigó por todas partes, y da la casualidad, ¿verdad?, que, en este caso, encuentre este fandom, ¿verdad?, de Gotubunohanayome, y, pues, su voz se parece, o sea, y su fundamento aquí, ¿verdad?, en este caso, perdóname si yo no tengo más informaciones que literal, o sea, me llegó esto de la nada, o sea, yo no tengo la mínima idea de lo que pasó, ¿verdad?, nada de nada me llegó hate y todo eso, así que perdóname si me hace falta información, pero en este caso, ¿verdad?, este, el sujeto me, este, pues, vio una coincidencia entre mi voz, y no lo culpo porque mi voz como que es muy genérica, o sea, yo lo sé, es muy genérica mi voz, así que no me sorprende que me hayan confundido con alguien más, o sea, en este caso, ¿verdad?, por lo genérico que es, pero ya siguiendo, ¿verdad?, en este caso, pues, por lo mismo, ¿verdad?, dijo, pues, este se parece, este debe ser, ¿verdad?, y listo, y, pues, lo puso, ¿verdad?, para que le tiren hate, ¿verdad?, porque, de alguna manera, pues, sintió que fue ese, ¿verdad?, nada más por la asimilación ya dijo que esa era la persona, ¿verdad?, y en este caso, ¿verdad?, ahí entro yo, donde, pues, me tachan, ¿verdad?, como el Fútaro, ¿verdad?, es el único hombre, o sea, no hay pierde, o sea, o sea, para identificar quién es, pues, no hay mucho pierde en ese aspecto, así que, obviamente, luego, luego, al ver este, ¿verdad?, luego, luego, ver este fandom, ¿verdad?, se dan cuenta que, pues, el que debería ser el tal Mike, pues, es el que le hace de Fútaro a Wessig, ¿verdad?, en este caso, Jorge Luis, así es como me llamo yo, y, pues, ya lo he dicho en unos fanos míos, ¿verdad?, como me llamo, y en este caso, ¿verdad?, este, pues, dicen, ¿verdad?, bueno, se parece la voz, o sea, más que decir eso, o sea, mucha gente ni siquiera tiene idea, ¿verdad?, si, por qué lo puso, o, o sea, o sea, la gente nada más simplemente creyó, pues, este lo puso, pues, tiene que ser eso, porque investigó y todo, pues, le creemos, ¿verdad?, le creemos, así, ciegamente, sin investigar, o sea, ese es uno de los principales problemas de la gente, que, pues, se creen muchas cosas, ¿verdad?, yo, al día de mañana, puedo ser un influencer, o lo que sea, o sea, alguien importante, y nada más porque yo te digo, pues, esto no me agrada, ¿verdad?, y yo creo que esta persona, o eso, es el culpable, o sea, nada más te pongo un link, o te muestro algo y ya, ¿verdad?, y tú, ¿verdad?, como alguien que sigue a esa persona, o le da tu confianza, ¿verdad?, le crees, ciegamente, y, pues, es uno de los principales problemas, ¿verdad?, creer en algo nada más porque alguien te lo dice, o sea, unas cosas es que alguien te lo diga, y otra cosa diferente, ¿verdad?, que te demuestre, ¿verdad?, que te pruebas de que esa es la persona, ¿verdad?, y, pues, ahí es lo que se desarrolla lo siguiente, ¿verdad?, en este caso, por lo mismo, la gente, ¿verdad?, dice, pues, este sujeto, ¿verdad?, este es el que del fandom, ¿verdad?, de Kotobunohanayome, y continuemos, este ya es en sí la publicación, ¿verdad?, del fandom, donde la gente le redirigió, ¿verdad?, y, pues, aquí es cuando comentan, ¿verdad?, yo no estoy en contra, ¿verdad?, de las opiniones de la gente, pero aquí lo único que me saque de onda, ¿verdad?, y que no está correcto es que están culpando a la persona equivocada, o sea, no digo que sus opiniones o lo que hayan dicho no me importa o no tengan validez, o sea, sí lo tienen, pero aquí el problema, el detalle es que yo no soy ese sujeto, o sea, yo no soy ese tal Mike, y, pues, ¿verdad?, por ejemplo, aquí, como podemos ver, dice, este, o sea, lo típico, ¿verdad?, o sea, yo inclusive lo admito, ¿verdad?, yo admito que mi voz no es buena, o sea, yo lo más mínimo, o sea, yo se los puedo decir libremente y con sinceridad, yo nunca he estudiado actuación de doblaje ni nada, actuación ni nada, o sea, nada, o sea, literal, lo único que hago es fandom, por diversión, solo eso, o sea, no me lo tomo en serio, no, mi sueño no es ser un actor de doblaje, mi sueño no es participar en un anime y doblarlo o tener la voz, simplemente lo hago porque me gusta, o sea, así como cualquier típico sueño, ¿verdad?, o deseo de alguien de un niño chiquito, ¿verdad?, de, pues, oye, si me gustaría ser astronauta o bombero, ¿verdad?, y cuando crece, pues, dices, no, pues ya no quiero hacerlo, ¿verdad?, pero eso no quiere decir que no te, no estén las ganas ahí, ¿verdad?, obviamente en este caso, ¿verdad?, yo admiro, admiro el trabajo de los actores de doblajes, me encanta el doblaje, o sea, inclusive si un anime, en este caso japonés, ¿verdad?, me encantó y todo eso su anime, y le hacen doblaje hasta, yo, o sea, lo vería de nuevo nada más por el doblaje, ¿verdad?, porque yo sé, ¿verdad?, en este caso que hay gente que se esforzó, los actores se esfuerzan, ¿verdad?, les pagan, o sea, es todo un profesionalismo, o sea, no es cualquier cosa, es un trabajo, es algo con el que esfuerzas mucho y estudias, y yo lo admiro, lo admiro demasiado, y por esa misma razón, ¿verdad?, yo hago fanos por diversión, sin fin de lucro o de, créeme la gran cosa, y mucho menos compararme con alguien profesional, alguien que ya ha estudiado, o sea, es lo último que haría, porque no tiene sentido compararse con alguien que es muy diferente, ¿verdad?, que está muy superior a ti en este aspecto, y por eso, ¿verdad?, yo en mis fanos, pueden checar, ¿verdad?, en la mayoría yo además digo que lo hago por diversión o porque lo hago por una persona, o sea, lo hago por, o sea, fans para fans, o sea, fan doblaje, esto es mi único propósito, no hay nada más allá, y como pueden, ¿verdad?, hay comentarios de que, ¿verdad?, de que, pues, sí, que está horrible mi voz, o sea, yo lo sé, no los culpo, yo les doy la razón, o sea, mi voz es horrible para algo así, ¿verdad?, yo admito, ¿verdad?, yo sé, soy consciente que cuando hice el fandom, pues, por lo menos en este caso mi voz, o sea, yo soy consciente que por lo menos cuando se hizo el fandom, yo soy consciente que por lo menos cuando se hizo el fandom mi voz, o sea, mi parte de ser el voz de Wesley, no fue la bonita, fue feo, hay muchos mejores, yo lo sé, yo lo sé, yo soy muy consciente, ¿verdad?, que hay muchísimas personas que lo pudieron haber hecho mejor o lo pueden hacer mejor, y yo les doy la razón, yo no digo que no, yo admito que mi voz es horrible en teoría, ¿verdad?, para la actuación porque no estudio, no tengo nada, o sea, prácticamente no soy alguien para tener el prestigio de ser digno, ¿verdad?, y por qué lo haces entonces, tú dirías, ¿verdad?, por qué haces todo eso si tú crees que tu voz es horrible o que no está bueno o que no sirve, ¿verdad?, por lo mismo, ¿verdad?, ya lo mencioné antes, la razón por la que lo hago es por eso, porque me divierte, me gusta y amo ser fandoms, solo eso, no lo hago con el fin de ser superior a alguien o creerme en la gran cosa, y mucho menos decir que mi voz es chida, o sea, es gracioso, ¿verdad?, escuchar mi voz es chida, o sea, entiendo que ustedes se rían por algo así, o sea, hasta yo me riría, o sea, o inclusive afuera, ¿verdad?, si es en broma o no, o sea, es gracioso escuchar algo así, y pues es entendible, ¿verdad?, hasta hacen memes, o sea, entiendo su punto de vista, o sea, por lo menos la mayoría de la gente lo hace sin saber realmente la situación, pero hay algunos que sí lo saben, y aún así lo hacen, ¿y por qué lo harían? Fácil, porque quieren un poco de salseo, diversión, memes, por ejemplo, ya, por ejemplo, tal vez ya es actor profesional, pero mi voz es chida, y hasta me parece gracioso, o sea, es gracioso, ¿a qué no le parece gracioso?, o sea, no mames, qué asco, ¿sí?, no te voy a decir que es, ¿no?, ¿sí?, doy asco, o sea, mi voz asco, pero lo que sí no puedo permitir, lo que no puedo aceptar, es que insulten a otros, ¿verdad?, yo sé que no lo han hecho, ¿verdad?, pero en el caso que digan, ¿verdad?, pues, pues tú no eres el único que lo hizo mal, lo hizo aún más las otras, ¿verdad?, no, o sea, yo en este caso debo admitir que las otras, ¿verdad?, las, este Nino, este Itzu, y todo, o sea, todos los demás, en pocas palabras, todos los demás personas lo hicieron muy bien, o sea, en pocas palabras, el mío fue el menos bien, el que estaba más feo de todo, o sea, el que, inclusive es el único que se podría decir que no estaba bien, y yo lo entiendo, así que, entiendo, ¿verdad?, el hate, o sea, muy aparte, ¿verdad?, de que yo sea este tal Mike, es verdad, y no desmiento de que mi voz está fea o que no le queda Wessie a Fútaro, admito, lo admito, ¿verdad?, yo lo sé, o sea, yo sé admitir las verdades, y eso es verdad, o sea, muy afuera de que yo fuera el Mike o fuera cualquier otro fulano, es verdad, es que es la verdad, y no por eso me hace sentir mal, yo sigo haciendo mis fandoms porque lo hago por diversión, no lo hago por que mi voz sea bonita, o sea, chida, en este caso, con el meme, no lo hago por eso, o sea, porque yo, no lo es, o sea, lo hago porque me divierte y me gusta, así de simple. Y el otro meme aquí, ¿verdad?, como el que estaban viendo, he visto 14 millones 605 posibles futuros, Mike, el cual de ellos me convierte en un actor de doblaje. ¿Vas a hacer dejar de hacer fandoms o como lo hacemos? Pues voy a seguir haciendo fandoms, o sea, yo voy a seguir haciéndolo, o sea, si realmente dejara de hacer fandoms porque alguien me dice que mi voz es horrible o da asco, inclusive si yo sé que es cierto, no es suficiente razón para no dejarlo hacer porque después de todo lo que me motiva realmente es la diversión, es divertirme, eso es lo que me motiva, obviamente si no lo hago o después ya dejo de hacerlo es porque ya no me divierte hacerlo, no porque mi voz sea horrible o porque sea encantadora o lo que sea. Sí, sí, está cagada, lo admito. Grandubal PM, está cagada. Así es, lo admito. O sea, muy afuera, ¿verdad?, de que yo sea o no el Mike, es verdad lo que dicen, es fea, lo admito, o sea, ¿para qué decir que no? Sí, sí. Y así, ¿verdad? Y no solamente en esta red social me llegan estos tipos de comentarios, les mostraré los siguientes. Ahí continuamos, primero Facebook, ahí continuaron aquí, ¿verdad?, encontraron mi canal de Facebook, de encontraron mi canal de Sonar. Y como les decía, aquí está mi canal de YouTube, ¿verdad? Este, aquí, ¿verdad?, en este caso, siguieron tirándome hate, ¿verdad?, diciéndome, ¿verdad?, que lo mismo, ¿verdad?, que estuve hablando de que es malo mi voz y que otros no saben nada, que está chido, ¿verdad? Y agradezco mucho, agradezco mucho que hay gente, agradezco, agradezco mucho a la gente, que se tomó la molestia de investigar y de saber más a profundidad del hecho, ¿verdad?, asegurarse que, ¿verdad?, en este caso al que culpaban a mí, ¿verdad?, que sea el Mike. Y agradezco a la gente que se tomó la molestia de investigar y se dio cuenta que no, ¿verdad?, y hasta me decidió lo mejor y se disculpó, lo que sea, ¿verdad?, y agradezco mucho, por ejemplo, a Zeus Christy, mira, hasta no sé cómo pronunciarlo bien, ahí ya va de mi dirección, o sea, hasta ahora, mira, Tutu Game, muchas gracias, ¿verdad?, por sus buenos ánimos, o sea, inclusive a los que me tiraron hate, ¿verdad?, y me siguen tirando, les di me encanta y like, porque en sí, yo no los culpo, no los culpo, o sea, no tienen la culpa, ¿verdad?, de que, pues, no se informen bien y que, pues, hagan caso, ¿verdad?, de estas cosas, no los culpo, así que por eso hasta les di like y les di me encanta, porque no tienen el malo, o sea, yo no los culpo, este, los perdono inclusive, yo sé, ¿verdad?, que a veces la gente, o sea, a veces uno se equivoca, no sé, este, no, no sé bien las cosas, ¿verdad?, y todos cometemos errores, somos humanos, somos personas, yo lo entiendo muy bien y por esa misma razón, ¿verdad?, yo los perdono y, pues, está bien, ¿verdad?, en este caso, pues, al principio, ¿verdad?, sí me dolió un poco, ¿verdad?, a quién no le duele, a quién no le afecta, ¿verdad?, que le lleven más las cosas, o sea, a un ser humano, ¿verdad?, sí, ¿verdad?, solamente a un insensible no le afectaría, ¿verdad?, pero en este caso yo no soy así, ¿verdad?, yo soy alguien de sentimientos, pues, y aunque yo sé, ¿verdad?, que no soy el culpable y todo eso, pues, y aunque yo sé que no soy el culpable y todo eso, eso, pues, pues, me llega, ¿verdad?, y, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, yo, se podría decir que no tengo una autoestima, aunque sea decente, ¿verdad?, como para, a pesar de todo eso, ¿verdad?, está bien, porque, más que nada, porque yo no soy el culpable y yo lo sé, ¿verdad?, ya si fuera el culpable ya sería otra cosa, ya me sentiría mucho más peor y todo eso, pero está bien, o sea, como les digo, los perdono, no hay problema, o sea, inclusive si después, ¿verdad?, cuando ya expliquen o se debe aclarar todo eso, hay gente que todavía piensa que soy el magi y me sigue tirando hate, incluso los perdono a esa gente, no los culpo, este, no tienen la culpa, ¿verdad?, si no pueden ver de verdad lo que en realidad es, o sea, la verdad en sí, no los culpo, los perdono, o sea, los perdono por igual, sin importar si eres un hate o no mío, y por eso hago este video, ¿verdad?, para explicar, ¿verdad?, dar a entender todo esto y que sepan, ¿verdad?, en este caso también me tiraron, aunque sea un poco de hate, ¿verdad?, en Twitter no es tanto, ¿verdad?, nada más es poco, ¿verdad?, lo que me pusieron, pero inclusive, ¿verdad?, yo les perdono, no los culpo, ¿verdad?, por mi parte no hay problema, ¿verdad?, esta parte de que me hayan afonado o difamado incorrectamente, lo que ustedes siguen pensando que es mi culpa, yo los perdono, yo estoy bien, o sea, no me van a afectar en sí sus malas palabras, porque yo sé que no lo hice y por ende no tengo por qué sentirme culpable o mal, así de simple, y para ya terminar este video y no hacerlo más largo de lo que ya es, pues, pues les quiero decir que gracias por su atención y espero, ¿verdad?, que todo se arregle y que todo salga bien, así que muchas gracias. por ver este video y si entendiste eso o no, eso ya seré muy independiente de cada uno, ¿verdad?, si tienes una pregunta o una duda, lo responderé aquí en los comentarios, ¿verdad?, no en este video, ¿verdad?, en este nada más le dejaré mi inconcora y mi like, con esto ya es suficiente y pues en mi video, ¿verdad?, que estaré subiendo que es este, ¿verdad?, te estaré respondiendo cualquier cosa, ¿verdad?, inclusive si es Kate, este, no esperes, ¿verdad?, en este caso si me tiras Kate, ¿verdad?, no esperes que te dé una respuesta en sí porque, o sea, no tengo por qué responder algo que no hice, ¿verdad?, porque no tendré sentido en lo más mínimo, así que no esperes que te contene si me tiras Kate directamente, o sea, no porque no, no, como se diga, no quiera responderte, sino porque no tiene sentido responderte, porque yo no tengo la culpa y yo no soy, ¿verdad?, así que no tiene sentido, y pues ya para cualquier otra cosa, ¿verdad?, que si puedes responder, pues lo haré, ¿verdad?, así que muchas gracias por su atención nuevamente y espero que todo quede explicado, ¿verdad?, y también culpo, o sea, y también no culpo a la persona, ¿verdad?, que se equivocó en este caso al culparme a mí, cualquiera comete errores, Dios los bendiga.